bueno aquí tenemos el pc que muchos me preguntáis y nada los señores y un poco por encima es un ace basician modelo creo que se llama a de 03 y bueno como podéis comprobar aquí del botón de power dos puertos usb 3.0 2 de 2.0 usb puerto de micro vale aquí este lado tenemos nada rejillas la ventilación aquí tenemos dos puertos más usb 2.0 un hdmi un display por yo no son ninguno de los dos ya tengo a modo servidor pero bueno como lleva windows 11 incorporado pues no podéis usar dos puertos de red que está bien yo solo estoy usando uno pero algún día mejor uso los dos y aquí el el puesto de carga vale y ya está por encima lo veis el tamaño es un pequeño que no llega a un palmo el procesador es un alter ley que tiene 95 vale de los últimos ha salido incorporado y como he dicho lleva el windows 11 pro en un disco de 512 gigas que ahora lo podéis mantener lo podéis eliminar insta otra cosa 16 gigas de ram ddr4 es lo máximo que admite según el fabricante no le podemos poner 32 ni nada más y lo principal sería eso por aquí lo podemos abrir aquí tenemos los tornillos se puede abrir secreta la tapa ponemos poder un disco duro secundario e incluso podemos cambiar el de 512 que llega que lleva un mb un m2 sdm2 se podría cambiar también nada sólo quería mostrarlo así para que veáis lo que lo que estoy usando en los últimos vídeos comprobos y ya está si alguien tiene alguna duda esto lo podéis el precio pues son los precios de mini peces que encontramos por aquí no es no es elevado para lo que es y bueno hay más opciones que abrimos otro que vimos pero bueno me he quedado con este que funciona bastante bien y ya está por ahora de momento sólo quería mostraros un poquito por encima lo que era y está interesado y que sólo quiera mirar hay otros modelos de este pero bueno a mí este está funcionando está funcionando realmente bien para calentar no se calienta mucho este verano es la prueba de fuego no con el calor que hace pero bueno pues nada aquí lo dejamos y si alguien quiere darle un vistazo pues ya sabe bueno después de ver las características de este mini pc vamos a ver el sistema operativo que lleva incorporado por defecto que lleva un windows 11 pero sólo arrancarlo ya por defecto no se arranca esta instalación que la paso rápido para que no se haga pesada al final de la instalación de windows 11 viene para ir instalado lo de siempre que al usuario y todas estas cosas no he probado muy a fondo lo que es el windows como fue realmente como su rendimiento pero bueno que bastante bien he visto muchos portátiles que hay en el mercado que llevan un procesador inferior a lo que llevas también mini pc y menos memoria ya que debe ir bien no lo he probado porque mi intención cuando cogí este mini pc era rápidamente instalar otro sistema operativo y bueno sólo lo arranqué grabé esto como el inicio de este windows mirar las características realmente el disco duro mirar si actualizaba mirar las aplicaciones que lleva que al principio la primera vez que lo arrancamos pues hay mucha cosa que no sale mucha aplicación que no sale pero después poco a poco esto va descargando y va apareciendo aplicaciones el disco duro pues bueno con lo que nos ha dicho alguna vez 512 de gigas de disco duro que está bastante bien para tanto si queremos usarlo como ofimática para navegar lo que queramos o para otra cosa vale como en mi caso aplicaciones como he dicho bueno hay unas cuantas ahora por defecto después van apareciendo más sale spotify sale creo no sé amazon vídeo no sé no me acuerdo netflix que también sale bueno poco a poco van apareciendo instalaciones aplicaciones que ponen por defecto que igualmente después cogemos nos podemos desinstalar y ya está vale nos quedamos con lo que queremos no pensé en su momento hacer la instalación de un office o así para ver cómo funcionaba la próxima vez ya a ver si me acuerdo actualizaciones no hay problema se puede actualizar perfectamente ya veréis salen todas las actualizaciones para hacer en este caso creo que eran todas las de windows 11 no había ninguna hecha ni nada o sea hay que hacerlas todas ahí para un buen rato y nada más características o bueno aquí tenemos el procesador que ya lo hemos dicho antes la memoria el windows 11 pro lo que nos vendieron o lo que marca algo que sea mini pc aquí también lo confirman vale si vamos al administrador de dispositivos o aquí los tenemos todos por si queréis comprobar que lleva bluetooth ya wifi las tarjetas de red viene bastante completo realmente es un mini pc bastante completo en cuanto por ejemplo un ejemplo para navegar la gente en toda mi página se navega bien hay ningún problema es rápido de esto el navegador en este caso usé el edge no instale nada más y para ver vídeos también ya que hice la prueba básica en tabla web ver algún vídeo y todo perfecto vale bueno esto es lo que sería la parte de lo que hice de windows yo se le ve ligero no es un no se le ve pesado tampoco no le explique más porque realmente intención ese momento como ya tuve el otro mini pc que no me salió muy bien y me corrí bastante prisa en montar mi nuevo servidor pues no mira mucha cosa que mire por lo que tengo ahora instalado por si a alguien le interesa también naturalmente al windows lo quite le puse proxmox es lo que tengo lo que tenía en el momento que grabé el vídeo que hace unos días como podéis ver las máquinas que tengo corriendo la cpu que está gastando la memoria y luego después si alguien interesa para tener un próximo así que sepa más o menos lo que tendrá aquí la memoria podemos ver que está gastando un 50% de la memoria eso tiene la explicación el pico ese que se ve por allí eso es un backup que hice en ese momento y la memoria más que nada es porque tengo dos datos home assistant funcionando el home assistant está cogiendo 4 gigas cada home assistant y está ocupando un punto por defecto se creo que está corriendo por defecto ya coge dos entonces pues dos un home assistant dos gigas otros dos gigas pues son cuatro gigas y por eso sube de tanto si ahora este como si está en el que tengo de pruebas lo paramos ya veréis como ahora aquí empieza a bajar la memoria empieza a bajar y se queda en algo más normal digo pero por las máquinas que tengo funcionando realmente no es mucha memoria pero sí que está subiendo el los dos home assistant en el bueno digamos el real y el que tengo de test que bueno está subiendo bastante vale área se ha quedado ha bajado la memoria ya está aquí si miramos creo que son lo he dicho bien que son cuatro gigas que le tengo asignadas y dos que me está utilizando vale he hecho pruebas realmente y baja lejo más y están dos gigas y me seguía funcionando bien vale pero bueno como en este equipo la memoria de momento hoy sobrado no me hace falta pues lo he dejado en cuatro ya está vale aquí sólo volvemos a arrancar ya veremos otra vez que la memoria ram vuelve a subir hasta el 50% como antes pódigo es eso son las máquinas realmente que están gastando más vale nada sólo os quería mostrar esto así el windows como el arranque de windows esto del próximo es por si alguien está interesado que lo que instalar y quiere ver cómo funciona y bueno cómo funciona realmente lo que es lo que se puede instalar y el consumo que tiene realmente con los todos los que es que tengo o los contenedores de linux que tengo que bueno de adwar jellyfin que realmente dentro de jellyfin hay más cosas realmente pero bueno que como podéis ver funciona realmente bastante bien de acuerdo pues nada lo dejo por aquí esta mini review o bueno para mostraros un poco este mini pc que es el que está usando ahora para como servidor estoy muy contento de momento esperemos que sigamos igual y nada más pues hasta el siguiente vídeo saludos y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.